Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra propuesta de Revista Telequise. Aquí pasa de todo, señores. Pero como siempre es un placer conectar con ustedes cada mañana y comentarles las principales informaciones. Hablar de lo que acontece en nuestro país y el resto del mundo. Gracias por su sintonía. Con mucho gusto comenzamos nuestra propuesta hablando de preparación y de conocimiento. Recibimos a la maestra Aldelis Rodríguez, directora de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para hablar de un interesante congreso. Buen día y bienvenida. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Maestra, importantísimo el tema porque la administración pública en la República Dominicana ha tomado un giro. Y cuando digo que ha tomado un giro es que está llena de herramientas, estrategias y pasos en los últimos tiempos para tratar de buscar quizás la mayor transparencia, el mejor desenvolvimiento de los servidores públicos. Y este congreso me imagino que es una etapa importante para lo que trabajamos en el Estado. Correcto. Bien, tú lo has dicho. El Estado ha estado inmerso en querer transparentar todas sus acciones, ¿verdad? Y qué más que capacitando al personal público, que es quien da la cara por el Estado. La Escuela de Administración de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que no solamente tiene la carrera de Administración Pública, sino también tiene la carrera de Administración en sentido general. Pero estamos impulsando esta maravillosa carrera en lo que es la Administración Pública, conjuntamente con el Estado, como es el MAP, el Ministerio de Administración Pública, que el INAP, que también nos ha apoyado y tenemos convenios junto con ellos para garantizar que todo esto sea un éxito. A raíz de eso, recientemente ustedes pudieron ver que el señor presidente inauguró una maestría en gestión pública y gobernanza. En ese entonces, lo que hicimos es, este Día del Profesional de la Administración, el 21 de abril, que se celebra todos los años, estamos relanzando esta parte con un Congreso Internacional en Administración Pública, el cual estarán participando aproximadamente seis países invitados. ¿Para quién está dirigido? ¿O sea, los empleados de alta gerencia de la Administración Pública, o está abierto los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de otras entidades podrán participar? Claro, está abierto exclusivamente para nuestro estudiante en todo el ámbito, porque como ya bien tú habías dicho, nosotros impartimos la carrera de Administración Pública, pero está abierto para todo, también está dirigido a profesionales, empleados de la Administración, tanto pública como privada. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? La parte inaugural va a ser el lunes 22, a las 6 de la tarde. El domingo 21 es el Día del Profesional de la Administración, y en base a eso, entonces, tenemos una serie de actividades que empezamos a desarrollar desde el 21 y cerramos el 24. ¿Es cuando se termina el Congreso? Que es cuando le damos término al Congreso Internacional en Administración Pública. ¿Qué es lo más importante que se van a llevar los participantes de este Congreso desde el punto de vista de usted que dirige la carrera? Mira, lo más importante ahí es, ellos se van a llevar los conocimientos y los nuevos avances que tiene la Administración Pública, no solamente de nuestro país. Como ya te había dicho, tenemos seis países invitados, tenemos una representación de Rumanía, tenemos a Puerto Rico, tenemos a México, Costa Rica, Colombia y Perú. Entonces, más invitados nacionales que son precisamente funcionarios del Estado, que quisimos traerlo ahí para traerlo a la práctica. Con una serie de conferencias, alrededor de 15 conferencias vamos a tener el primer día, con una conferencia inaugural, que tiene que ver la gestión de la educación superior en los avances de la Administración Pública. Vamos a arrancar con eso y luego ya tenemos una serie como gobierno abierto, ética y transparencia pública. Vamos a tener también la parte de lo que es la parte impositiva, porque el impuesto interno nos está apoyando también en esta alternativa. ¿Por qué se ha vuelto tan compleja la Administración Pública? Yo a veces siento que hay una competencia entre la Administración Privada y las diferencias de dependencias del Estado. No, realmente no lo veo como una competencia. Lo que veo es que la Administración Pública lo que quiere es buscar mercado y poder transparentar todas las acciones, porque no es un secreto para nosotros que anteriormente nadie quería ser un empleado público. Por todo lo que se podía decir, pero ya como carrera, como academia, como educación superior estamos impulsando esa carrera, porque los empleados públicos, los servidores públicos, que están amparados a través de la ley de función pública, son los que hacen realmente que funcione un Estado, que funcione un país. Y son ellos quienes dan las caras a nivel nacional e internacional, ya sea a través del turismo, ya sea a través de migración, ya sea a través de educación superior, la banca, que tenemos banca como el Banco de Reserva, Banco Central, que son los que impulsan la economía de un país. Entonces entendemos que tenemos que tener personal capacitado. Entonces ellos lo que están es tratando de capacitar a su personal y que sea competitivo en todos los ámbitos. Existen tantas reglas, tantas nuevas tecnologías amparadas en la administración pública para que todas las dependencias del Estado puedan mostrar en su balance, a final, cuando se hace la evaluación general, transparencia en todas esas nuevas técnicas que tiene la administración pública. Y mira, realmente, la administración pública y la administración general es lo mismo, lo único que se le da un enfoque aplicado, la administración aplicada a las instituciones públicas. Y sí cuentan con todas las herramientas, igual que las demás, y se está impulsando ya, si tú vas a una institución pública, bueno, pasaporte, vamos a poner pasaporte, que es algo que ya nosotros, ¿cómo nosotros sacábamos ante un pasaporte? No todo el mundo tenía un pasaporte, ¿qué trabajo daba? Pero ahora ya todo es por la página. Si tú no haces el proceso por la página, a nivel que sube todos tus datos, ¿pero cómo nosotros tenemos un papel de buena conducta? ¿Cómo? Ya tú no tienes que ir a ningún lado, solamente lo solicita la página, paga todo en línea y ya tienes tu papel. O sea, que las instituciones públicas han invertido también recursos económicos, y eso es lo que están haciendo, en recursos humanos, esas capacitaciones para poder ser un ente competitivo a la hora de dar un servicio y ofrecer todas las herramientas que tienen. Usted mencionó al MAP, el Ministerio de Administración Pública, que rige todas las instituciones del gobierno, y a mí me llama mucho la atención. ¿Hay pruebas, hay manejos específicos para todo eso que debe cumplir una institución en sus diferentes áreas, el MAP pueda supervisarlo, pueda comprobar, y de ahí se ponen las calificaciones? Porque todos los años hay instituciones del Estado que se llevan premios, que son reconocidas, que cumplen con todo lo que tiene que ver con esa transparencia, organización y cumplimiento de las normas. Más que pruebas, yo te podría decir que tenemos evidencia. Digo tenemos porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la universidad más vieja del Nuevo Mundo, también pertenece al Estado, aunque nosotros tenemos, somos autónomos, pero somos la Universidad del Estado. Y lo que tenemos es evidencia, y están los mecanismos para ver esas evidencias de cómo operan las instituciones públicas todas sus actividades. Entonces, se han creado una serie de sistemas que pueden mostrar todo lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si nos fuéramos a la parte contable, ¿verdad? Para nosotros chequear eso, tenemos un sistema que se llama el CIGES, y ahí se puede evidenciar todo lo que hay. Si yo tengo, está lo que es la nómina que debe ser publicada. Si yo tuviera otro puesto, ustedes van a la nómina, papá, mira, pero ella trabaja aquí, también trabaja allá. O sea, también están esas evidencias. Entonces, lo que el Estado acumula son evidencias a través de sistemas que regulan el funcionamiento de la administración pública. Recordémosles a nuestros televidentes dónde pueden tener mayor información, si quieren participar, y cómo pueden también hacer contacto directamente para la escuela, si hay cursos, talleres, y todo lo que la gente siempre anda buscando. Así es. La escuela de administración está ubicada en el sexto piso de la torre administrativa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pertenecemos orgullosamente a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en la que operan cuatro grandes escuelas conjuntamente con la de nosotros. Somos la única universidad que tenemos actualmente una escuela de sociología, una escuela de estadística. También tenemos la escuela de turismo, la escuela de contabilidad, la escuela de mercado técnico, la escuela de economía, incluyendo la nuestra. Entonces, todas esas escuelas están concentradas en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Pueden seguir la página de la universidad, la página de la facultad, y la página de nuestra escuela, que es Adminuas. Ahí está nuestra página, estamos en Instagram, en Facebook, Twitter, o sea, estamos en las redes sociales. Qué bueno. Gracias, profesora, por estar aquí, maestra, por estar aquí. Que le vaya muy bien en este Congreso de Administración Pública. Y ya para terminar, solamente indicar que participen todos en este gran Congreso, que es nuestro objetivo, llevar transparencia al país. A ustedes, como siempre, quédense con nosotros, hacemos una pausa, tenemos mucho más.